Cuando alguien te ofrece comer corazón de ternera, ¿te imaginas algo así? Pues en este vídeo os vamos a enseñar una manera increíble de comer corazón. Bueno, aquí tenemos un precioso corazón de ternera. Hoy haremos la prueba del amor. Sí. Bueno, te lo limpié yo. Limpia, limpia. Bueno, ya veis que aquí el veterinario le da el corte para todas sus observaciones. Aquí le hemos cortado a nosotros de las aurículas, los ventrículos, todo eso le hemos cortado de ahí. Y ahora procedemos a quitarle toda la grasa. Ahí. Quitaremos. Hay que decir que la carne del corazón es súper sana, ¿eh? Porque después de quitarle todas estas grasas que se tiene aquí, ya veréis que es un músculo totalmente magro. 100%. Sin grasa ni nada. Sin nada de grasa. Nada. Una de las carnes más sanas. Limpiamos bien, bien. Bueno, hay varias maneras de prepararlo. Siguiendo un poco la línea de enseñaros a comer casquería de una manera fácil, pues lo vamos a hacer. Además te va a quedar rico, ya verás. Tú tranquilo, ¿eh? Sí, tranquilo está. Te veo con cara de poco acojonado. Bueno, vamos a hacer empanado. Empanado además lo podéis hacer a los niños que les gusta y ya verás, sin decirles a muchos que es corazón, os lo va a comer súper a gusto. Se puede hacer empanado, se puede hacer... En brochetas también lo han dicho, ¿no? En brochetas. O guisado también. Y lo puedes hacer en taquitos y se puede hacer guisado. Además, para guisarlo además hay que guisarlo poco tiempo, se hace enseguida, para que no se seque. Porque al ser tan magro, pues se secaría. Haremos unos filetitos... Voy a coger el otro cuchillo. Unos filetitos finos, que el empanado siempre es mejor fino. Mira, tac. Haremos dos o tres filetitos. Bueno, dos o tres no, más. Haz alguno más. Haz si es alguno que salga más entero. Sí, aquí como pilla la aurícula o la ventrícula. Pero mira, ahora ya empieza a salir. Y veis que es totalmente magro. ¿Ves? Carne al 100%. ¿A brocheta cómo harías, Aitor? Yo haría en taquitos y... Pues nada, con un poco de cebolla, pimientos... Bueno, champiñón. Sí, champiñón, eso a su gusto. Sí. Pero... Yo creo que ya va. Ni de ninguna de las formas lo he comido, así que tampoco puedo opinar, porque no soy un experto en ello. Vete echando sal al filete. Echate aquí, táscate el huevo. Y luego le echas sal a los filetes. Y yo me voy lavando la mano. Echare un poco de sal primero. No lo hemos hecho todo, porque iba a ser demasiado para los dos. Vale. Un corazón da para mucho, ¿eh? Sí. Hay que decir que es uno de los productos de la carnicería más baratos, ¿eh? Sí. Es súper económico. Súper económico, súper sano y para mucha gente súper desconocido. O sea que... Este ya va a estar cogiendo su temperatura también, así que... Una opción es pasarlo primero por harina, luego huevo y luego pan rallado. Pero como vamos de sanos hoy... Sí. Un poco de vida firmes. Vamos a hacer sin harina. Sano, sano. Venga. Pasamos. Kiak. Kiak. ¿Ves tesardes con un lado? No, no, no. Venga, qué pichadía, qué lingüeta. Ahí, taca. Qué pinta. Vale. Vamos a ir y vamos a ir echando ya este, porque el aceite ya está. Ahí. Ahí está. Vamos a acender el extractor, lo importante. No, el extractor, que si no, como salte la alarma, vea esto. La que armamos. Venga. Venga, veste, va. No hay chula nada acá, ¿eh? Vale. Vamos con el tercero. Tak. Escurro un poco. Kiak. Kiak. Eta, bestial. Venga, sustenéan. Ahí. Taka. Vuelta, Mayos. Y así a simple vista, si no dices que es de corazón y dices que es un filete normal, yo creo que nadie se enteraría. Pues no, esto lo puedes sacar como un filete normal, empanado. Sí, sí. Pero bueno. Y en casa los críos los puedes sacar también. Y seguro que les gusta. A ver, da la vuelta a este. Este es chiste de ella. Chiste de ella. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No me huele. No me huele a carne, la verdad. No me huele. No me huele a carne, la verdad. No me huele. un poco el aceite estás que nada ahora aquí podéis comprobar que si no decimos que es de corazón y se daría cuenta vamos a probarlo a ver si está tan bueno como parece sabes que hubo una temporada que nos llevaban a nosotros los corazones de terrera para alimentar a los tiburones del acuario de Donosti hostia, no es brilloso venga, a ver está muy bueno parece un filete normal de hecho me das esto a probar sin saber que es corazón no tiene tiene sabor a carne a mi me encanta bueno es que que no me gusta para que veáis que está bueno lo voy a repetir muy recomendable la verdad tiernito entiendo que haya alguien que le pueda echar para atrás el verlo así entero suelta mucha sangre y así pero ya veis que una vez así presentado muy bueno muy bueno hemos comentado como hacer las brochetas con pimiento champiñones champiñones cebolla se corta en taquitos y se hacen las brochetas luego hacéis eso a la plancha como una brocheta normal y para adelante si queréis en los comentarios nos ponéis algún día os hacemos una brocheta si si os visto lo visto encantado porque me ha gustado así que aupa y otra manera es comerlo guisado con verduritas y patatitas un guisado normal y tener guisándolo en cazuela normal unos 20 minutitos si poco tiempo si poco porque si no lo vais a secar entonces pasar de la olla rápida y hacerlo en cazuela normal 20 minutitos también depende si los tacos lo hacéis si se hacen muy grandes pues necesitará más tiempo unos taquitos normales de guisado si os apetece que lo hagamos también lo comentáis y nada éxito total eso es pues nada ya se nos ha estrenado y ahora a repetir bueno pues bueno un rey guardé adiós venga con un par si si no queda otra así que no tengo escapatoria